Petro se cae a pedazos por Álvaro Ramírez González. En medio de esa torre de Babel que es el gobierno, la inestabilidad crónica de los ministros, la impuntualidad del primer mandatario y otras hierbas, el gobierno izquierdista de Petro se cae a pedazos. No tiene ninguna vergüenza en proponer en público sus chifladuras como ese tren elevado que comunica buena aventura con Barranquilla y ahora ese aeropuerto internacional en medio del desierto de La Guajira, manejado por los indios de la región, y detrás del cual llegaría al cielo toda una infraestructura hotelera, chifladuras, todo lo quería cambiar, lo malo y lo bueno, y las patíficas reformas no han conseguido más que fortalecer una sólida coalición política de su contra para atajarnos. Hasta el partido verde que votó con Petro fue culpable de la caída de su reforma política. Se le acaba de caer la envenenada y dañina reforma pensional, lo dejó iracundo, y siguen por el mismo camino las reformas de la salud y la endiablada reforma pensional. Todo se le cae, hasta la economía, con muestras signos negativos en todos los sectores. La extorsión y el secuestro invadieron el país al tiempo que el narcotráfico camina como Pedro por su casa. Las intervenciones internacionales producto de un récord desproporcionado de viajes son lamentables y ya la prensa internacional lo califica de lunático. Queda pues clarísimo para los colombianos que Gustavo Petro no tiene idea de gobernar por donde pasa hace año, no resuelve nada, y deja desconcierto y preocupación. Sus alcaldes aliados que lo llevaron al poder como Bogotá, Medellín y Cali, terminan sus desastrosos mandatos con impopularidades del 70% y se les viene en octubre una derrota de padre y señor mío. Y para soportar estas conclusiones, aquí están las cifras de la última encuesta en va mes de junio, que muestran la gravedad de los signos vitales del gobierno Petro. Aprueba la gestión de Petro, 33%, desaprueba, 61%. Proyecto Paz Total va por buen camino, 28%, por mal camino, 61%. Las cosas en Colombia están mejorando, 19%, empeorando 70%. La inseguridad, mejorando 7%, empeorando 84%. El coste de vida, mejorando 13%, empeorando 84%. La economía, mejorando 17%, empeorando 79%. La corrupción, mejorando 14%, empeorando 74%. El desempleo, mejorando 25%, empeorando 67%. El medio ambiente, mejorando 26%, empeorando 64%. Lucha contra la pobreza, mejorando 28%, empeorando 63%. La guerrilla, mejorando 18%, empeorando 63%. Narcotráfico, mejorando 18%, empeorando 60%. Calidad de cubrimiento de los servicios públicos, mejorando 27%, empeorando 60%. Calidad de cubrimiento de la salud, mejorando 24%, empeorando 58%. Asistencia a la vejez, mejorando 31%, empeorando 55%. Calidad de cubrimiento de transporte de carreteras, mejorando 31%, empeorando 54%. No hay duda entonces de que el gobierno Petro, por apenas 11 meses de camino, se cae a pedazos y ha perdido toda su gobernabilidad y su capacidad de maniobra. Es una fotocopia del fracaso del izquierdista Gabriel Boric en Chile. La pregunta que se hacen todos los colombianos es, ¿terminará Petro su mandato? Con esos signos vitales por el suelo no parece, no tiene cómo.